Es importante que el próximo año se reúnan los diversos sectores económicos con el fin de que haya una revisión sobre los precios de la canasta básica y que realmente de cuántos productos está compuesta, afirma Sindicalista, quien asegura que no todos los sectores tienen el problema de poder adquirir todos los productos como el caso de la construcción. Es un tema bien profundo, se tiene que analizar muy a fondo porque la mayor parte hacen ver como que son 53 productos, los cuales no es así, esta canasta se produjo en otros tiempos. Hoy en día la canasta básica nosotros la conocemos en nuestros hogares, no es la que nos publican. De todas maneras dentro del sector construcción nosotros no tenemos un mínimo problema porque el obrero de la construcción, conocemos que los salarios de la construcción siempre han sido los salarios más elevados del país. Por lo menos ahorita estamos con los oficiales, su salario básico es de 11.571 Córdoba, lo cual significa que él en producción gana más plata. Hay proyectos donde los obreros en quincenalmente están sacando 14.000, 16.000 hasta 20.000 Córdobas en una catorcena, estamos hablando de 40.000 al mes. El ayudante produce 11.000, produce 8.000, produce 10.000, estamos hablando de 20.000 en un mes. O sea que el trabajador de la construcción que está trabajando no tiene ese problema, claro. El desempleo también hay bastante, pero dentro del sector nosotros no tenemos problemas con la canasta, sí conocemos que hay sectores que sí, por lo menos nos imaginamos la maquila. García manifestó que este sector tiene grandes expectativas sobre la construcción del puerto de aguas profundas en la costa caribe, ya que recuperarían algunos puestos laborales. Consideramos que por ser un proyecto de gran envergadura, un puerto tan importante que tiene que tener un desarrollo muy grande, ahí ya no dependeríamos de Puerto Cortén y de Puerto Limón, vamos a tener nuestra propia vía. Yo creo que sí nos va a llenar la expectativa y vamos a llenar la capacidad de que nuestros compañeros de la construcción se empleen, muchos compañeros ahí tal vez, un 60% de lo que tenemos en desempleo. Noticias 12, Darlene Tellez.